... Imágenes como estas han marcado la jornada, reuniones a puertas cerradas y encuentros en los pasillos para buscar un punto de consenso que permita sacar adelante el presupuesto 2012. Educación sigue siendo la traba para llegar a un acuerdo. Gobierno y oposición tienen sus propuestas. La idea es buscar un punto medio. El problema es cuánto está dispuesto a ceder cada sector. El avance es lento. Si uno ve lo que ha hecho la propuesta de la oposición, nuestros niveles de ambición son bastante mayores que los modestos niveles de ambición del gobierno en su presupuesto. Si eso no se logra acercar en las próximas horas, creo que el gobierno tendrá que hacerse cargo de un presupuesto escuálido que no va a resolver los problemas de fondo de la educación chilena. Nosotros estamos tratando de cooperar para que haya un acuerdo. Es la voluntad de nuestro sector político zanjar el acuerdo lo antes posible. Oficinas, salones, pasillos o cafeterías. No hay lugar vetado para discutir los recursos que deben destinarse a la partida de educación ni la forma en la que estos se van a administrar. El gobierno juega sus fichas para convencer a los independientes. Hasta ahora no le ha ido bien. Los ministros de Hacienda y Educación se reunieron con los senadores Bianchi y Cantero, pero la posición de ambos es categórica. Nosotros vamos a votar en contra, en contra de este proyecto porque, una, no hemos sido parte de los acuerdos, lo que señalo es una falta de criterio de quienes están a cargo de las relaciones políticas en el gobierno. Después de haber analizado todo este proceso de análisis del presupuesto, de reflexión sobre el presupuesto, hemos llegado a la convicción que, en materia de presupuesto de educación, no podemos estar disponibles para su aprobación. En el intertanto, la oposición recibe a rectores, con fecha y secundarios. El tiempo se agota, pero las conversaciones continúan, a la espera de la votación que podría llevar el proyecto a una nueva comisión mixta, para alcanzar allí un consenso definitivo. Guillermo Navarro, CN de Chile.